Música les muestro acá este es el rincón obviamente esta Tim ahí estaba entrenando Petis también tocó San Pierre bueno este es el backstage de VFC, les muestro un poco, acá están hicieron como los 20 años de VFC, estamos en el MGNgram para dudas acá está el amigo este que no nos va a dejar, pusieron todos los posters pusieron todos los posters ahí, acá está el backstage, nos invitaron a todos los peleadores de antes esta la red de prensa, acá está la prensa también, miren lo que es esto, todos los posters de VFC, desde el primero bueno ahora voy a ver si les puedo mostrar, me pego un piquecito y les muestro donde va a ser las peleas tenemos un equipo ahí, es un video para ti, vas a ir al sauna? no, creo que vamos a ir a relax voy a ir con tu hermano, solo quiero grabar yo no lo sé, voy a ir a la dirección ok por acá van a entrar los peleadores ese que estaba ahí era Tim, que es mi compañero, recién terminamos de entrenar y bueno, acá ya están armando todo, miren lo que es esto un despelote algún día algún día voy a estar peleando acá con la celeste un saludo un saludo un saludo un saludo